hola amigos como están espero que bien el día de hoy quiero compartir con ustedes un vídeo que grabé el 20 de enero del eclipse de luna que hubo ese día también quiero compartir con ustedes una información que encontré donde explican el fenómeno dice así la noche de este domingo 20 de enero del 2019 el cielo sorprenderá a méxico y a toda américa con tres fenómenos lunares al mismo tiempo se trata de la primera super luna del 2019 que además estará acompañada por un eclipse total de luna y por si fuera poco la luna de sangre también hará su aparición los eclipses lunares suceden cuando el planeta tierra se postra entre el sol y la luna la sombra que proyecta el globo terráqueo inunda a su satélite natural y genera el fenómeno la luna de sangre se origina luego de pasar por detrás de la tierra y en lugar de recibir la luz solar adopta el brillo de la atmósfera y por eso su tonalidad en rojo este fenómeno iniciará en punto de las 21.85 horas del domingo 20 de enero del 2019 llegando a su punto máximo a las 23 12 bueno amigos espero disfruten el vídeo y no olviden dar like nos vemos que estén bien hasta luego